¿No os sentís maravillosos? Por supuesto, una vez más, buenas tardes. ¿Qué bien estar aquí de nuevo con ustedes? El video de hoy será bastante corto, pero dentro de él existe una llave que quiero que encuentres. Si no la encuentras, escúchalo nuevamente, pero escúchalo completo. La encontrarás, lo sé. ¿Cuántos de ustedes son felices? ¿Cuántos de ustedes son de verdad felices? ¿Cuántos de ustedes son de verdad muy, muy felices? Muy pocos. Todavía creemos que la felicidad está en las cosas, en los lugares, en las personas. Seguimos pensando que si ganamos la lotería, vamos a ser felices por un tiempo. O si entonces conocemos a la persona adecuada, serás feliz. O si las cosas salen bien, serás feliz. ¿Cuántas veces has hecho esto y no has sido feliz? La felicidad dura poco tiempo. La felicidad material luego se va. ¿Puedes creer que exista tal cosa como la felicidad completa? La felicidad ininterrumpida. La felicidad que te acompaña y se queda contigo y que nunca cambia. Si, amigos míos, existe tal felicidad. Si alguna vez la sientes, nunca serás otra vez el mismo. Es una felicidad que trae gozo y alegría. Y te despiertas a la verdad de tu ser. Esta felicidad eres tú. Es tu derecho natural de nacimiento. Es lo que realmente eres. Pero has estado buscando en el lugar equivocado. ¿No es eso una canción? Buscando amor en todos los lugares equivocados, cuando está dentro de ti mismo. Todo lo que tienes que hacer es girar hacia adentro. No está en el exterior. No está en tener un puesto de trabajo mejor o ser una mejor persona. Tener más salud o dinero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sin embargo, parece que sí. Todos hemos nacido para morir, por así decirlo. Nadie va a durar para siempre. Cualquier cosa que acumules, hagas lo que hagas, no lo podrás llevar contigo. Entonces, ¿por qué estás buscando cosas que no podrás llevar contigo? ¿Tiene esto algún sentido? No puedes llevarte a ciertas personas contigo. No puedes llevarte tu sofá o tu casa contigo. No puedes llevarte tu coche contigo. Ni siquiera puedes llevarte a tu cuerpo contigo. Todo se queda atrás. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca quiere pensar en esas cosas. No queremos pensar que vamos a dejar algo atrás. Creemos que vamos a vivir para siempre. Vaya broma. Y sin embargo, hay una esencia dentro de ti. Una alegría dentro. Que nunca muere. Que vive para siempre. ¿Qué es eso que permanece para siempre? Averígualo. No voy a decírtelo. No te voy a estropear la diversión. Tú no eres quien crees que eres. Tú no eres lo que aparentas ser. Olvídate de todos tus problemas. Todas tus alegrías. Todas tus penas. Olvídate de todas esas cosas. Estas cosas no pueden hacer absolutamente nada por ti o para ti. Deja de pensar. Aquieta tu mente. Quédate quieto, tranquilo. Entonces sentirás la presencia. Entonces sentirás el poder. ¿Lo sientes? Cuando estás quieto, silencioso, un poder inmenso, una felicidad y gozo inmensos permanecen como tú cuando estás quieto. Cuando te regocijas en tu ser. Cuando te refugias en tu ser. Cuando amas tu ser. ¿Alguna vez has intentado realmente amar tu ser? Por supuesto, no estoy hablando acerca de tu ego, lo que parece ser, sino amar el ser, tu verdadero ser divino, el ser que siempre ha sido y siempre será. Tú eres ese ser ahora mismo, simplemente como tú eres. Cuando amas el ser, amas el ser que es eterno. La realidad absoluta, conciencia, pura conciencia, ese es tu ser. ¿Alguna vez has pensado de ti mismo como pura conciencia? Libertad total, completa felicidad, omnipresencia, siéntete como eso. Tú eres belleza, alegría, dicha eterna, espacio ilimitado, pura conciencia, eso eres tú. Haz lo que puedas para mitigar el sufrimiento de este mundo. Ten compasión, bondad, ayuda a los demás, todo lo que puedas. Pero todo el tiempo trabaja en ti mismo. Continúa trabajando en ti mismo, siempre. Nunca dejes de trabajar en ti mismo. Y cuida tu cuerpo. Mientras estés aquí, lo vas a necesitar. Ahora te dejo estos dos videos para que los veas a continuación. Recuerda suscribirte. Gracias y nos vemos en el silencio.